El Forense fija la hora del deseo entre las 2 y las 4. De una manera que nadie haya podido entrar o estuviese ya adentro. Las marcas por estrangulamiento son muy claras. Lo extraño en todo esto es que no se observan huellas. Vamos. Fede Val con nosotras para C5N y para chicas pochocleras. Un placer tenerte. Un placer que hayas venido acercado al chanque de prensa que es muy importante para nosotros siempre. En esta tu vuelta al primer amor. En Crímenes Imposibles. Al cine, aclaremos, ¿no? No, no, no. El primer amor es el cine. Amo el cine porque es lo que en realidad estudié de chico. Es lo que mi vieja y mi viejo como me inculcaron, ¿no? Encima me encuentro en un papel súper lindo. Una película que realmente está buena. Estamos muy conformes con lo que terminó el laburo como quedó. Me gustaría preguntarte también si sentís que es como un nuevo comienzo artístico. Para vos o si querés mantener las dos cosas, ¿no? El perfil mediático, la revista y todo lo que conlleva y el cine. Yo creo que estamos en un país donde se me permite que esas dos cosas convivan. Podés hacerlo. ¿Por qué no? Digo, entiendo perfecto el prejuicio que tal vez puede llegar a existir en alguna persona que me ve tal vez bailando o en las revistas y dice, nah, voy a verlo en el cine. Lo puedo entender, pero quiero contarle que hay un lado mío de actor que cuido y que nutro y que estudio para que eso tenga una linda explosión en esta peli. Soy muy seguro, pero también sé mis debilidades y entiendo los momentos que pueden cuadrar laburos y los momentos en que no. De hecho, cuando filmé esta película, el bailando no lo hizo. Mira, los medios ya lo llaman Crímenes Imposibles. Hablé. Mi nombre es Caterina. Yo creo que acabo de matar a alguien. No elegiste una comedia o un papel sutil, sino que te metiste en el género de terror. Lo tengo grises. Es como, de golpe eso. Claro, empieza así. Lo tuyo es así. Y con un detective, ¿no? Sí. Un papel muy jugado y bien dramático. Sí. ¿Cómo es Lorenzo Brandoni? Así se llama. Sí, Lorenzo Brandoni es un tipo muy apático, un tipo con mucha oscuridad, con un pasado muy fuerte, con pérdidas grandes familiares. Un tipo que trabaja en una brigada de homicidios donde es una eminencia, donde resuelve todos los casos que llegan. Y empiezan a llegar casos de crímenes imposibles, de muy difíciles soluciones. Porque lógicamente no son fáciles de resolver, ¿no? Va por ahí. Exactamente, exactamente. Es el demonio el que juega conmigo. Bueno, pero yo no creo en el demonio. Es una lástima, porque entonces tampoco cree en Dios. Y como toda película de terror y como todo thriller, vas apostando, ¿no? Exacto. Por cuál es la resolución. Voy allá, voy acá. Cuando vos ves películas de terror, dijiste que son las que consumiste desde chico. ¿Adivinabas los finales, por ejemplo? Todo el tiempo. ¿En serio? Eso es muy del que sabe de cine. No sé si el que sabe, o por lo menos el fanático, ¿viste? Fanático, el fanático. Voy al cine y hablo, hablo mucho. Hablo todo el tiempo. ¿Estamos viendo el micrófono? ¿Se calla el mic, pero está todo bien? Sigo. Perfecto. Listo. Vamos. ¿Adivinabas los finales? Adivino los finales. Me gusta mucho hablar cuando me callan mucho en el cine, porque si voy con alguien necesito hablar. Ay, no me digas que son de los que charlan en el cine. Completamente. No sé. Necesito comentar la película, necesito comentar lo que pasa. El asuntito de Dios no va conmigo. Prefiero pensar que no existe, porque si existe no está haciendo bien su trabajo, hermana. Lorenzo Brandoni es este detective, este policía que investiga los crímenes muy difíciles de resolver. Hay un poquito de una cosa esotérica también en esta película. En serio, recibió muy buenas críticas internacionales, no solo la película en estos festivales que comentábamos y los cuales se presentó, sino la actuación de Fede en particular. Y aquí nos vemos el ese de los chankos, esque kommen de otro lejos que hay más alegr点 en Cambodia. Y aquí, porísimo, los televisores de la intercadera, sino también, porío, por ahora.